Natalia 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 Tanto di, ¿qué será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto más? ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá por ti? ¿Quién te superará? Natalia, Natalia, ayer mi calma, hoy cansado de vivir. Te viví sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. Tanto di, ¿qué será de ti? ¿Dónde estás que ya el amanecer no oye tú cantar? ¿Qué será que a ti no te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá por ti? ¿Quién te esperará, Natalia? ¿Qué será que a ti no te importa ya que yo sufra así, Natalia, Natalia, Natalia. Natalia, 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 Nat